bueno mi gente vamos a usar este vence hoy el nuevo de paquete ya ustedes saben qué pasa si cuando pongo un señuelo nuevo me lo llevan ahí está ahí está ahí está la primera la primera con el señalito es que no se me vaya no te vayas, no te vayas, no te vayas está buena esto es otra cosa, esto es como cojinúa vamos a jurel esto es jurel esto es jurel miren una zama ahí, miren una zama ahí el jurel ahí hay una zama, quédate quieto madre no te me lleve el señuelo, no lleve el señuelo está quieto madre, había una zama ahí ya esto está lleno de peje aquí ahí va quieto, 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 quieto voy a saltar rápido quieto, 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 no me vaya a meter al suelo, loco Venga, ojo, crelito durelito yo pez colorcito cuando peces vamos tirando con este 130 milímetros gustando el agujón que está ahí ahí lo tengo, ahí lo tengo, es lo que le digo, que el brinca para todos los lados para soltarse ojalá que no se me suelte cacho el brinca así, coge las líneas, las partes como final ojalá que no se me vaya está bueno quieto, quieto, quieto se va a salir se va a salir a ver si lo puedo dejar con la mano lo voy a ver es que atrás lo veas miren eso este que estaba buscando está lindo vamos a medirlo no sé si a ver si lo puedo agajar con las tenazas para poder medirlo ya estoy quieto quieto este es que estamos buscando de hace tiempo está a punto de saltarse vamos a ver si te quedas quieto lo hacemos rápido y te vas pero si te pones bravo vamos a ver no sé cuánto es mire tiene que medir como 28 y media mire tengo que poner el señuelo aquí cerca vamos a ponerlo como tiene que ir el pescado tiene que ir así como lo puse ahora 28 y media vamos a poner el señuelo aquí cerca hacemos el video y aviandre voy a ponerle el señuelo tengo la madre del ángel acá el teléfono este mire mire 28 y media voy a hacer un video voy a hacer un video que cogen este teléfono estamos ahora mira entró la aplicación solo enseña la superficie ok subir captura vamos a hacer grabar el video rápido tengo un agujón ahí está ahí en el cero mire 28 y media 28 y media la cogí con este paseante Carlos Casiano de Puerto Rico va pa' la agua va pa' la agua ahí se fue que noche y media que noche y media vea parece que tengo una sierra que le tiro bien rápido al señuelo una sierra buena porque es una picua parece sierra... no... picua eh no hay ah no 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 Dani, ¿necesitas picúa? No está buena, no es grande. ¡Ay, cómo te levanto! Esto es peligroso, cogerla de frente es muy peligroso, cogerla de lado, pero también. ¡Ahí estamos! Está linda, se tira bien linda este señor. Vamos a guardar Saladani, la va a llevar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar.